Esta canción me gusta mucho y la quiero cantar esta noche y dice Quítale perro Y así suenan los pedidos de Sinaloa Con la banda de libertad esta noche Vamos mucho y Sinaloa Dicen Qué bonito se escucha la banda Cuando estoy recordándote a ti Qué bonito se mira la noche Si durmiendo tú estás junto a mí Qué bonito es tenerte en mis brazos Qué bonito llamarte mi amor Qué bonito por Dios Qué bonito sentir que ya somos solo un corazón Pero más bonito es cuando me miras con esos ojasos, carita de niña, regalo de Dios Se siente bonito tenerte en mis brazos Llamarte mi amor Por Dios que es bonito sentir que ya somos solo un corazón Pero más bonito es cuando me miras con esos ojasos, carita de niña, regalo de Dios Es cuando me miras con esos ojasos, carita de niña, regalo de Dios Por Dios Por Dios que es bonito tenerte en mis brazos, carita de niña, regalo de Dios Por Dios que es bonito tenerte en mis brazos y amarte mi amor ¡Gracias!